Luego de que Hailey Nojeda diera a conocer que tendrá calendario 2019 con sus mejores tomas, sus seguidores enloquecieron de impaciencia pues aseguraron que quieren tenerla en su casa aunque sea en fotografías, esperando que algún día la sensual modelo pudiera autografiarlo. No es para menos pues las peligrosas curvas de Hailey dan de qué hablar cada que aparece en algún lugar, por lo que ha llegado a ser comparada con Kimmy recientemente con la llamada Lady Oxo 2,0. Sin embargo, de un tiempo para acá, Hailey logró hacerse de un estilo único, por ello, poco a poco dejó de ser comparada con otras celebridades y comenzó a ser reconocida como la sensacional Hailey. Su calendario aún no está a la venta al, pero Hailey se ha encargado de mantener a sus fans al pendiente y con dinero en mano para comprarlo, pues recientemente anunció que ya está abierta la preventa, en la que sus enamorados podrán adquirir el sexy almanaque por la módica cantidad de 39 dólares con 99 centavos, 800 pesos aproximadamente. La guapa Hailey dio la noticia compartiendo uno de los detrás de cámaras de la sesión de fotos, en donde posó con una erótica pieza de lencería con tiras, encaje y transparencias. Nuestro calendario pondrá una sonrisa en tu cara los 365 días del año, aseguró la página de Hailey, por lo que generó altas expectativas. No cabe duda de que Hailey nojeda ha sabido explotar de la mejor manera posible su belleza, pues mientras eleita la pupila de sus admiradores, ella se hace de renombre en el mundo del modelaje y el espectáculo. Con información del diario Ni la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!